Los atletas osorninos Alfredo Rodríguez de la Universidad de Los Lagos y Nathalie Castro de Coolimpia Runner en la distancia de 10 kilómetros respectivamente fueron los ganadores de la corrida atlética organizada por la Prefectura de Canegleos de Osorno que congregó a más de 800 deportistas con motivo de los 89 años de la institución policial. El prefecto del coronel Leonardo Castillo Macchio, quien también participó de la prueba, destacó la masiva asistencia de deportistas de todas las edades a esta jornada atlética. Yo creo que alcanzamos alrededor de los 800 competidores que vinieron de Osorno y las distintas comunas y lo bueno es que todo el mundo se puede divertir, ¿no es cierto? Y también el motivo de esto es celebrar nuestro 89 aniversario institucional. En los 5.000 metros de distancia en recorrido, el ganador fue el experimentado atleta osorrino, Carlos Jaramillo, prueba que tuvo la más alta participación de atletas desde los menores hasta los seniors. Es bien porque incentiva hacer actividad física y lo mejor es que puede ser en familia desde niños chicos, los papás y todo. Me pareció bien, estuvo bacán. Llamó la atención también la participación de un animalista sonino como Juan Manuel Muñoz, quien corrió con su mejor amigo. Siempre lo mantenemos entrenado, trotamos dos veces, tres veces a la semana y le ayuda bastante al estrés. ¿Había una invitación a un plazo de personas que tienen mascotas a correr y participar en el otro? Eso es parte de la tenencia responsable de mascotas, sacarlo a entrenar, sacarle el estrés y es parte de la responsabilidad de tener un hijo con cuatro patas. Hubo participación de funcionarios de carabineros de la Prefectura de Osorno, efectivo del Ejército y otras ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden, quienes le dieron colorido al evento deportivo por las principales calles de la ciudad. También hubo apoyo a las empresas, como de la Clínica Alemana de Osorno. La Clínica Alemana de Osorno principalmente ha apoyado en esta campaña, en este evento, que hoy día Carabinero ha hecho su corrida. Para nosotros nos sentimos orgullosos de la Clínica, poder ser partícipes de esta gran iniciativa y la idea de esto está enmarcado en nuestro programa, principalmente como subgerencia comercial y como gerencia de Clínica Alemana de Osorno, para dar apoyo hacia la comunidad y también aperturar esta nueva iniciativa para otras instituciones de salud. Fueron más de 800 los atletas, entre niños, jóvenes, adultos y mayores, quienes dieron vida a la gran corrida de carabineros de Osorno, que tuvo como punto de partida y meta el edificio de la Prefectura Manuel Rodríguez Conjusto Gáice, con una ceremonia de premiación a los mejores y el agradecimiento de la institución policial a todos quienes asistieron a esta jornada deportiva.